Si tengo alguna ciudad cercana, vamos tirando y al amanecer compramos. A ver, pues ya déjenme el rodeo que quieras dar, podemos pasar por strawberry o por valentine. Bien, ambos caminos pueden llevar a Ambarino. Creo que nos pilla más de línea recta a valentine. Vale, pues vamos hacia valentine y lo compramos allí. Vale. Vale. Pues vamos tirando. Pues tranquilamente, no haber prisa. No, literalmente, además. O sea, prisa ninguna. Ya terminar tu papeleo es extraño. Sí, en general por las tardes está todo más o menos tranquilo. El problema recae sobre todo cuando se junta mucho trabajo. Ya. Entonces, ayer día tranquilo, el tema de Nala, el caballo y todo esto, ¿qué tal fue? Pues la verdad bastante tranquilo todo, al menos el tiempo que yo estuve, porque luego yo irme a reconocer un poco más terreno, llegué a un desierto enorme y bueno, ir por ahí tranquilamente a investigar. Bueno, eso está bien, porque ya te digo, al final contra más cepas del terreno, menos peligro se corre. Y más sabiendo cómo está el país últimamente. Por cierto, ayer uno de Derek, creo que se llama tu compañero Rubio, me dijo Roja. Que si soy Roja. Será uno de los nuevos, no me suena... Por lo que me contaron estuve en guerra. Está traumatizado o algo así. Pues... ¿Es estadounidense? Eh, qué rollo... Él o yo, es que yo no saber nada de él, solo saber su nombre y poco más. Derek. No sé. No nombre curioso. Creo que se llamaba Derek, no me acuerdo. Es que soy malísima con los nombres tan raros que tenéis aquí. Es que no sé, por ejemplo, en mi tribu haber Kakadu, Baraktudu, no haber mucha barrieta, vamos a dejarlo ahí. Sí, entiendo el punto. ¿Galajan? ¿Ser nombres normales? Es que Derek. ¿Derek me suena raro hasta a mí? Ah, perro ser bonito dentro de lo que cabe. Que me tuve que acostumbrar en diversas cosas. Oye... Todo esto... Y... ¿A ti el tema de la guerra te llegó a afectar en algo? A ver, a mí preguntarme a Jerry y yo decir lo mismo. Yo no estar en ningún bando porque yo pertenecer a tribu que estar por ahí en perdida en un bosque, ¿sabes? Sí. No nos hemos visto envueltos. Bueno, de hecho tuvimos que huir una vez porque... Bueno... Campo de batalla, pasar por donde estaba nuestra zona y tener que movernos. Pero... Nunca nos hemos implicado. Ni yo ni nadie de mi tribu. No sé si decir qué suerte porque así no habéis tenido que actuar o... O qué desgracia si os tocó comer aún así. Es una verdadera belleza. Porque yo llegué a ver cosas que... No, yo creo que en cierta parte estar agradecida de no tener que haber vivido guerra, la verdad. Ni yo ni ninguno de mis hermanos o... Familia. A verlo... Porque... Es gracioso porque claro, tú y yo hemos hablado lo justo realmente, pero... Entre oídas y venidas, me he enterado de bastantes cosas. Mmm... ¿Qué cosas? Eh... Rusa, ¿cierto? Eh... Da. Lo bueno que tiene esa nación... Es que es grande. Como ella sola. Hmm. Y... Desde que pasó la unión y todo esto... Pero eso no crecieron. Nada, yo... Pues... Yo venir aquí más que nada por eso. Porque yo hablar con padre... Uh-huh. Y decirle que bueno... Yo... Ver... Gente... No... No lo digo como insulto, ¿vale? Hay gente como... Más como tú. Tipo más civilizado. Sí. Y ver que tienen mucho más conocimiento por ejemplo en medicina a la hora de defenderse y demás. Porque nosotros... Bueno, yo hasta ahora he ido con lanza, arco y cuerda. Poco más. A ver, visto así... Eh... Sí. Y... Pues eso. El querer aprender más. El... Por ejemplo, el querer aprender un poco de medicina. Que ya he visto... Los... Pokinges que utilizáis. Que estaba casi murriéndome. Y... Me lo tomé y fue como que... Brujería. Hmm... El antibiótico, imagino que te refieras. Da, un antídoto o algo así. Viene bien, la verdad. Porque... Quieras o no... Aunque bueno, es como todo. Más evolución, más... Tecnología, más... Como lo quieras llamar. Equivale también a... Muchas veces... Más muerte. Depende de quién lo use, supongo. Claro. Porque, por ejemplo... No es lo mismo... A ver, es un ejemplo muy vasto, ¿vale? A ver. No es lo mismo... Que le des un cuchillo a un niño... Que se lo des a una persona que sabe utilizarlo. Sí, de hecho es un muy buen ejemplo... Sabiendo de la guerra que venimos. Porque... Hay países que... Que hicieron menos, pero comieron más. No sé si me entiendes. Eh... Da. Creo que sí te entiendo. Pero... Pero bueno... Supongo que así es la guerra, ¿no? No. Nunca mejor dicho... Viene... Nuestra sangre. Yo no sé si en algún momento... Mi familia haber metido en guerra o no... Pero... Lo dudo mucho. Hombre, lo importante es saber que... En caso de que se metieran... Fue por defender, no por... Atacar. Porque la gran mayoría lo que fue, no fue a defender nada. Solo con ansias y ojos de querer ganar. Creo que eso es lo que provoca la guerra... Al querer ganar y quedar por encima. Yo... Mira... Esto te lo voy a contar un poco... A ti... Porque... Quieras o no... La gente en este país... La gente... De... Del tuyo... Le tiene bastante... ¿Cómo decirlo suavemente? No... Mucha gratitud. Ya. No llego a entender exactamente por qué, pero... Eh... Para que te hagas la idea... Yo... Ni siquiera soy de aquí... ¿Sabes? Ah... ¿De dónde... ¿De dónde provenes? Alemania. Tuve que aprender el idioma... Falsificar algunos documentos... Y hacer por... Todo lo posible... Por... Perder... Lo poco que me quedaba de... Acento. Yo no sé... Qué tanto pueda perder acento, la verdad. Bueno, a ver... En tu caso simplemente es una idea... Pero... Alemania día de hoy es prácticamente una ciudad realmente. Se la repartieron entre... Cinco o seis países. La gran mayoría que salimos de ahí... Hacemos lo posible por... Rehusar de aquello de donde venimos. No, me imagino que para evitar problemas y así. No, me imagino que para evitar problemas y así. Como se entere... Eh... Todo el mundo mirará a lo malo. Haz mil cosas bien y una mal y todo lo perderás. Exactamente. Pues... No te preocupes, que yo... Nada voy a decir. Puedes confiar. Agradecido, la verdad, porque... A ver, sí que es cierto que... Por lo mismo he metido a algún que otro compañero. O sea... Los... Lo conoces, de hecho. A fin. Solo que él está mejor visto. A ver, yo creo que si llegas a ganar la suficiente confianza... Y más que ellos descubrir, tú contar tranquilamente y dar tus explicaciones... No creo que te manden a la orca tan... Así. Puede ser. Pero es mejor no lamentar, la verdad. Uy. Pues a ver qué ocurre. Supongo que eso solamente se... Podrá saber con el tiempo. Ajá. Ajá. Vamos... Que... Que está... Ya... Ya es por la mañana. Vamos a Valentin, compramos eso... Y... Nos dirigimos a Ambarina. Ajá. A ver si cazamos buen alce y nos podemos dar un atracón. Bienvenido sea, porque hace... Desde que llegué a este país solamente he comido... O... O cosas enlatadas, o... O guisos de... Dudos a procedencia. Mmm... Da... Tener cuidado con esos pisos de dudosa procedencia. A mí dejarme cajo. Sí, por eso digo. Eso... O dulces. Y no... Me... Me entusiasman demasiado los dulces. Aquí en esta tienda no... Abra? A... Creo que no. Lo voy a mirar. Ah... ¿Dónde está la... Abajo? Ah... Esta puerta no era. Bip, bup, bup. Ah... Eh... Pues en caso de ser... No sé dónde, eh. La persona... O... Uy, aquí no es. Pues... Pues nada, seguimos para... No, aquí va a ser que no, eh. No sé si es que no está abierto o... O estamos ciegos. También puede ser. Vale. Lo que estoy haciendo yo ahora... Sobre todo en el cuerpo... Es ganarme un nombre. Lo mejor que puedes hacer... Que... Demostrar que pueden confiar en ti. Ya a partir de ahí... Pues... A ver qué pasa. Por ahora el objetivo es... Encontrar a un grupo... Y... En el mejor de los casos... Si lo consigo... ¿Quién sabe? A lo mejor... Si necesitar ayuda para rastrear... Yo puedo ayudarle... Si gusta. Era izquierda. No pasa nada. A ver, camino por todos lados. Y si no hay... Hazte tu propio. Uy, 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 uy. No te pares así de golpe, hombre. Pues... Pues como bien has dicho... Si no hay camino... Hazte el propio. Porque era para atrás, creo. Pues... Entonces... Pues da vuelta. Si, si, si. Es que... Es que... Como te ha esperado en seco... Yo he seguido para adelante... Pero de repente me he dicho a mí mismo... Espérate, ¿para qué no era? ¿No? Espérate ser por detrás. Es que... Era en este giro de aquí. Yo te ha frenado en seco justo aquí, ¿sabes? Ya, es que me quedo... A ver... Es que yo como que esto ya me lo he recorrido... Así un poquito... Y es como... A ver... ¿Por delante o por detrás? Yo como te ha frenado en seco... Yo... Yo sigo para adelante, digo... A ver... ¿Por aquí eres por la izquierda? Vale... A ver... Yo para rastrear animales soy horrible... Pero para rastrear personas... Se me ha dado bastante mejor... Irónica... Con tan solo encontrar pisadas... Sí... Y quizás algo ya sea suficiente como para rastrear... Exacto... Irónicamente... Irónicamente... Eh... Para... Ser... De los animales más inteligentes supuestamente... Somos también los más fáciles de encontrar... Vale... Cruzando el río... No... 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 pero estar fresquito que tenía calor el pobre pero si hacer frío hacer como no sé bueno tenía calor me encanta con la velocidad que se levanta o sea es maravilloso te vas a acordar de no haberte puesto un abrigo mejor yo traer cosas para botas, manos, un poncho grande de pelo de puma y bueno creo que es de oso porque eso de puma es imposible y la cabeza del puma no te preocupes vale vale yo en general cosas para la cabeza a mí siempre me han puesto nervioso el sombrero que me has visto a veces es literalmente porque me... ¿qué ha pasado? ¿está bien? creo que se cayó ¿eh? me da a mí que... me da a mí que... que no ¿eh? me da a mí que no ¿eh? o se yo es ella pero... lo descubriremos en el siguiente ¿est... ¿estás bien? Dada es que el frío se me ha subido... sí 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 me he dado cuenta me he dado cuenta me he dado cuenta por un momento he dicho eh... me voy a quedar esperando aquí es por aquí arriba por cierto eh... yo tener miedo yo pensar que iba a quedarme dormida por un momento sí, yo también por eso me he quedado quieto porque... porque digo... como siga pa'lante va... va a ser gracioso cuando... de repente abra los ojos ya vale, vamos... vamos a llegar a Valentine's no sé… no sé… no sé... no sé… aЛanta amo… i todo esto... lo ha sido pero la verdad... mi es… sólo…